El café, una deliciosa bebida. El café es una de las bebidas más conocidas y consumidas en el mundo. Es una deliciosa y popular bebida que nos cautiva en cualquier momento del día con su delicioso aroma y con su delicioso sabor. Una tacita de café bien caliente es el mejor comienzo para las mañanas. Es la opción ideal para recuperar energías después del almuerzo y en la tarde para acompañar esos días super fríos. El café es una bebida estimulante que además tiene la gran capacidad de despertar miles de sensaciones desde el primer sop. El café también es un ingrediente muy versátil. Solo o con leche, caliente, frío. Y en los últimos años, la forma de preparar un café se ha venido perfeccionando hasta convertirse casi en un arte hacer café. Y en esta evolución se encuentran distintos procesos y mezclas en donde la molienda, la temperatura del agua, los subingredientes, permiten la variación de su preparación, consiguiendo distintas formas de preparar una buena taza de café. Y bueno, hoy quiero presentarles nuestro café. Es un café arábica, un café de la compañía, que tiene unas características bien particulares. Y hoy quiero, en hablemos en detalle, que ustedes las conozcan. Así que quédense hasta el final de este video para que vean esas características bien, bien particulares que tiene nuestro café arábica. Atomic café arábica es una mezcla de café premium, de granos 100% café arábica y caseína natural de la leche. Contiene granos 100% café arábica, es un café arábica brasileño, cuidadosamente seleccionado a mano por el productor más grande de café del mundo, conocido como Brasil Santos. Estos granos son cultivados en la alta montaña, más de mil metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza por tener una baja cafeína natural. Además de eso, contiene 13% de polvo fino de café profundo y rico sabor exclusivo del café molido colombiano, para un café suave y balanceado. Este producto también tiene café colombiano. Y otra característica importante es que el sobre, donde viene este café, está relleno de nitrógeno. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno? Conserva ese sabor fresco y ese aroma de café por todo el tiempo que dure ahí empacado. ¿Cuáles son las otras características que tiene este café? Pues tiene caseína natural. Para la producción del café arábica, se trataron los tres componentes que tiene la leche normal, que son la grasa, la proteína y la lactosa. Pero, para la producción de este café, se extrajo la grasa, para convertirla en leche descremada, y luego, a la leche descremada, se le retiró la lactosa. Entonces, quedó solo la caseína natural como ingrediente base, la cual, además de eso, fue tratada para ser soluble en agua. La caseína natural realza el sabor del café y se utiliza en lugar de caseinato de sodio artificial, el cual, si ese es un químico sintético, esta no. Es una caseína natural que tiene nuestro café de átomo. Además de eso, el sobre es bien particular. Como vemos ahí en la gráfica, este sobre tiene unas medidas bien especiales. Es decir, yo puedo nivelar la cantidad de azúcar entre niveles, en mínimo, en medio y en máximo. Dependiendo de la cantidad de azúcar que yo quiera en mi taza de café, puedo, a través de estos tres cuadritos, al colocar ahí el dedo, puedo nivelar el sistema del café. Lo puedo dar mínimo, mínimo nivel de azúcar, un nivel medio de azúcar o un nivel máximo de azúcar. Esto es bien interesante, bien importante para tomarse este cafecito bien rico, bien delicioso. También tiene las certificaciones internacionales, las que ya hemos visto. Es una certificación como alimento funcional saludable. Esta la despide el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea. También tiene la certificación GMP, que es la certificación de buenas prácticas de fabricación. Y, por supuesto, la garantía de calidad átomo, que certifica la utilización de excelentes materias primas desde la producción hasta el producto terminado, que se cumplieron estrictos estándares de uso de tecnología optimizada, de control de calidad exhaustivos, al igual que la fabricación en instalaciones seguras. Y a este producto se le han hecho realizaciones de inspecciones periódicas por agencias externas de certificación. Así que es un producto con la garantía total, con una certificación internacional. ¿Cómo es el proceso de manufactura? El café colombiano se hace un tostado de este grano y se pesa para medir la cantidad adecuada. Y después se le incluye el grano de café brasileño. Una vez se le incluye esto, se vuelve, se mezcla. Y a partir de allí empieza todo este proceso de esta mezcla de los dos cafés brasileño y colombiano. Y se hace su empaque. Después se pasa por un detector de metales, porque allí se hace un proceso de selección muy, muy estricto. Ya se hace el proceso de embalaje y se envía a bodega para que nos lleve a nosotros, a nuestra mesa, este super café delicioso, exquisito. Todos conocemos, si no, pues aquí están los beneficios del café. El café es rico en antioxidantes. Entonces, es un suplemento especial que ayuda también a mejorar, por ejemplo, algunas funciones cognitivas. El café nos mantiene despiertos, nos mantiene alertas, es una fuente de energía positiva. Y la cafeína contribuye a disminuir la grasa. De todos modos, recordemos que este tiene un nivel bajo de cafeína, que no tiene lactosa y que es especial. Por ejemplo, para las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Cómo viene? Viene una caja muy chévere, muy bonita. Son 50 sobres los que vienen allí. Y es muy fácil, se puede mezclar en agua fría con hielito. O se puede mezclar también en agua calientica, como me gusta a mí. Y tiene un sabor especial. Es un sabor, una crema especial. Entonces, pues, a probarlo, a tomarlo, pídanlo allí en su tienda, si está disponible, para que empiecen a disfrutar de este súper café. Esto fue todo por hoy en Hablemos en Detalle, en Suplementos para el Cuidado de la Salud. Y ya saben, tenemos muchos videos en nuestro canal, aquí en el canal de Atomysponsor en YouTube. Si no se ha afiliado, si no se ha suscrito, suscríbase para que reciba los videos actualizados de todos nuestros productos a tiempo, en el momento en que nosotros los subimos para su publicación. También pueden compartirlos, porque esto no tiene ningún nombre en particular. Así que son videos abiertos para que ustedes los compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, con todos sus conocidos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!